Me enamoré, ay, pero de ti me enamoré Maérea José, como a la gente, pero de ti me enamoré Testigos del amor que te tengo, pero de ti me enamoré Ay, Gótica querida, me enamoré, pero de ti Pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Y la palma, y la palma, y la palma